Esta noche en el montículo, René Arocha, el número 4, René Arocha es el tercer lanzador que usa el coach, René Arocha, primer lanzamiento en curva, le cantaron el primero. Nos encontramos tres de una época prememorable del beijón cubano, tres atletas que, bueno, gracias a Dios estamos juntos aquí en este momento y queremos mandar un saludo a toda la afición cubana, a todos los peloteros cubanos que están jugando dentro de Cuba y los que están jugando también en otras ligas. Y desearles un feliz año nuevo, que en el 2020 todo le vaya como ellos quieran. Ahí está el derecho de Ricanos, René Arocha en el box. Rolling Lento viene buscando al camarero, ahí está el fildeo a Oten Primera. Yo estoy desvinculado totalmente en lo que es la práctica directa del beijol, en directo también, pero sí, sigo en beijol y sigo viendo el beijol en televisión y leyendo sobre el beijol. Pero no, me mantengo trabajando y me mantengo haciendo vida ciudadana. Sí, estamos trabajando en huelva todavía y bueno, ahí espero estar varios años más. Bueno, mi vida igual aquí desvinculado, tuve un tiempo trabajando con niños en la pelota hace un año y algo que ya me desvinculé de trabajar con los muchachitos. Pero sigo, somos lo que estábamos hablando nosotros hace un ratito, somos la sangre de nosotros, corre pelota, ven gol y la seguimos, la de Cuba y estamos en tanto. Ahí está, otro más. Esconde punche. Listo Ibarra, lanzamiento, rolling al pitcher, se la llevó Ibarra, se va a acabar, se acabó el juego de pelota, barrida de La Habana. Que apoyen, que no dejen de ir a los estadios, que no se muera la pelota, que la pelota del beijol para nosotros es identidad, es Cuba. Y actualmente se demuestra aquí en Grandes Ligas, que juegan peloteros salidos de allí, que están y en otras partes del mundo también, haciéndole honor al beijol cubano. Hay un batazo entre el Rai Center, van los dos allá a lo profundo, la bola pica, se va a dar hasta la cerca. Anotó Sarduy, anotó Luis Daniel, viene también, anotaron Vargas y Sarduy, viene también Luis Daniel y llegó hasta tercera con un triple, Juan Bravo. Trabajo acá en un centro deportivo, Marmeria Training Center, con muchachos de todas las edades, lleva alrededor de ocho meses por ahí. Y bueno, esperamos que salga cada día trabajo para que salga un niño con una buena calidad, un buen nivel, directamente en la ofensiva y en la defensiva. Seguro y tres, se le tira a Bravo, se le tira a un batazo largo al jardín izquierdo, va atrás al jardín izquierdo y la bola se fue de home run. Bueno, para este nuevo año, en términos béisbolísticos, que sigan apoyando a los béisbol y a los azules, que sigan apoyando a los azules. Eso, decir, y nada. Disculpa, a los azules lo apoya la afición entera en Cuba, porque la virtud de los industriales es que dondequiera que jueguen, en cualquier estadio de Cuba, van a verlo, o a verlo perder o a verlo ganar, pero van a verlo, van a disfrutar el espectáculo que dan los industriales. Exactamente, y en general, abejo cubano, porque la cantera está. Ah, hay otros aspectos que todos sabemos lo que sucede, ya eso es un plato de segunda mesa, pero que sigan apoyando y sobre todo que tengan mucha salud, un fin de año maravilloso y que para el año venidero todo les salga como ellos tengan programado. Todo está bien, aquí estamos reunidos, estamos pasando una tarde deliciosa, y el Chef René ya va a cocinar para mis amigos, y espero que lo disfruten. Bueno, Arocha, en 9 en el giro, 138 lanzamientos, 93 y 48 bolas.